Saludos compas, les quería enseñar una camisa Ahí está El calabazo Tenemos más disponibles, el giro plata Tenemos el peloncito también No recuerdo si tenemos más Pero ahí pueden ir a ranchoprinshop.com Y hoy también les quiero decir que voy a hacer una rifa Una rifa de los que compren una camisa Van a entrar a la rifa Si compran un suéter Son dos entradas Y la camisa es una entrada Entonces cada camisa que compren va a ser una entrada Puede ser la misma orden Vamos a decir si compran unas cinco Son cinco entradas Si compran como vamos a decir cinco suéter Ahí son diez entradas Y va a ser una pareja de mis kikirikis Para abril, el primero de abril Vamos a regalar una pareja O si se quieren esperar un poco más Si tengo más opciones ya Como vamos a ir en mayo Se pueden esperar también Esta rifa va a ser nomás aquí en los Estados Unidos No puedo enviar para otro Como para México O otro país Y así es como vamos a ir a México O otro país Puede ser que les mande dinero En vez de la pareja Pero de eso ya hablaremos Pues los que ganen Si quieren entrar Pues nomás vayan allá Ranchoprinshop.com Y ahí pueden entrar Bueno, vamos a seguirles compas En compas Ahí la lleva ya el becerro Y la vaca pues ahí sigue dando leche Cuando la necesitamos ordeñar Nomás alzamos el becerro Para que no se acabe la leche Hasta se me está haciendo bravo El becerro Pero así se hacen Cuando son mansitos Pero voy a tratar que no No sea muy travieso De todos modos Pero si ya Ya está más grande Creo que Como en unos dos o tres días Cumple ya el mes El becerro Ahorita ya nomás tenemos Las dos borregas Esta borreguita Tenía la pata chueca No, pues todavía está chueca No podía caminar Muy bien Pero Yo creo que ya Ya anda mejor Creo que la vaca Le apachurruna De las patas Viervos también O sea, la pasa ahí Pasando abajo De la vaca Bueno, vamos a mirar Los kikirigis Miren, ahí la lleva El hijo del calabazo Ahí le está Su gallinita Todavía no empieza a poner Pero A ver si pronto Ya en estos días Ya se está poniendo Mejores los días De repente Vienen los fríos Pero Ya hay Ya hay más luz Durante el día Porque me he fijado Que ya se hace más tarde Pues ya como a las Pues en noche Como a las Creo que a las Seis y media Algo así Casi las siete Y antes A las meras seis Ya estaba oscuro Pero si Ahí la lleva El pollo Todavía le falta Emplumar un poco más Pero si Y ahí se le mira El copetillo Y ya que acabe De emplumar Le vamos a cortar Su cresta La cresta Y las Las orejillas Que no me No me gusta Que se mira eso Blanco en las orejas Entonces lo vamos a cortar La vainita Está bien chiquita Y cresta doble Así para sacar Unos Cresta doble Calabazos Ya con esta Y aquí ya Ya tienen Rato aquí afuera Los saqué Para que agarren Agarren sol Que se pongan A escarbar Porque estaba Como aquí Donde están ahorita Y ya se mira Que ya no escarba Mucho Bueno pues Vamos a seguirle Les enseño Este Sumatra Splash Está disponible Si a alguien Interesa Todavía Todavía Van plumando Ahí está Para que lo vean Más bien Como ven Ahí va La La pluma De la cola Y todo eso Hay una pluma Que tenía Por ahí tirada Todavía Va tirando Las plumas Pero si Ahí está Disponible Este es un gallo Normal No es No es Chico Porque también Hay sumatras Kikirikis Aunque no están Tan chiquitos Pero Si Y lo de las sumatras Eso siempre Vienen con Doble espolón No sé Si se mira En el video Pero tiene Dos espolones En cada pata Eso es algo De los sumatras Y este Ya que emplume Bien Se va a mirar Bien bonito Bueno si Pues ahí Si me interesan Aquí voy a poner El número Ahí me mandan Mensaje O me pueden Mandar mensaje Por Instagram O este Facebook Ahí la llevan Los chemos Ya que me han preguntado Si no O sea que Grabe Los chemos Más Ahí la llevan Todavía no he empezado A poner de nuevo Pero si le quité Todos los pollitos A la gallina Ya que era La primera vez Y no Como que no los cuidaba Muy bien Entonces mejor se los quité Así para Pues si para que no se mueran Y todavía quedan Eran cuatro Había otros que no nacieron en el huevo Pero si se formaron Pero cuatro si nacieron Y pues tuve que Quitárselos Uno de los cuatro Si no la hizo Porque si estuvo en el frío Mucho tiempo Pero ahí están Tres de los cuatro Ya que estén Más grandecidos Ahí se los voy a enseñar Así para que los vean Vean más bien Más emplumados Y uno O el primero Que saqué Si salió Polla Antes de esos últimos Que nacieron Ahí una Que saqué En la incubadora Y ya Pues está bien emplumada Y está así como esta Como la mamá Ya está grandecita Y si Pues a ver A ver si sacamos más Este año De estos Porque si me han pedido De estos Pero Ahorita no estoy bien Enfocado en estos De todos modos Pero si Vamos a tratar De sacar más Miren aquí Sacamos los Los perlas Para que agarren Un poco de sol Ahorita mismo Le cambié La gallinita Creo que le voy a dejar Esta mejor Esta es la que tenía El El Fon Golden Y pues si Me decidí Echarle eso Mejor Para sacar unos Cortitos Pues para sacar Más Fon Así regular Fon Si Ya que Ya tiene Pues imita Sangre Fon Y el Que es Puro Para ir Mejorando El color Y el El cuerpo También Porque si Necesita un poco Trabajo El cuerpo De la gallinita Quiero que me salgan Así un poquito Más como El gallo Así Pero la Patita corta Como ella Entonces si Pues ahí Vamos a ir Trabajando Eso Y acá Vamos a trabajar Los Fon Rates También La gallinita Es cortita Cortita Peloncita Y copetona Y pues ahí Nos pueden sacar Diferentes Estilos Pero con este Color Así Fon Fon Rates El es Fon Rates Sport Y es Fon Rates Regular Y es lo que Quiero sacar A ver A ver Que tal Nos salen Ya no Es falta Que ponga Ella todavía No ha rompido Postura Pero Creo que Ya no tarda Porque la cresta Se mira Ya grande Entonces Si Pues vamos A sacar De estos Entonces Esto es lo que Quiero sacar Más este año Los Fon Silvers Y los Fon Reds Es en lo que Me quiero enfocar Más Si voy a sacar De otros colores También Pero como les digo Es lo que Me quiero enfocar Más Como Si pues Como los pollitos Estos El otro día Le Limpié Aquí la jaula Así es como Los quiero sacar Y sacando Ya varios Me los han querido Comprar Pero pues Como les digo Pues estoy Trabajando Esto Esto no Los puedo Vender Ya que Hayga más Ya después Pues a lo mejor Si va a haber Disponibles Pero por Por el momento No vamos A tener Estos Disponibles Una salió Cachetona Una regular Un gallito Regular También Así como La mamá Más Que el gallito Así salió Corto Y las pollitas Salieron Medias Como la mamá Tiene un poquito Catarro Pero No 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 está Tan grave A lo mejor Voy a necesitar Comprar Este El Biotech En polvo Para echarles En el agua Ya que Están Muy Chicos Todavía Para Darles La pastilla O a lo mejor A lo mejor Corto Una pastilla Como vamos A decir Un octavo De La pastilla Para darles Si es que Como se vienen Feos Los días Aquí Un día Está frío Y otro día Está Caliente Y Se pueden Enfermar Pero Están gorditos Lo bueno Eso es lo que Les ayuda Y aquí Estos Todavía Los gallinitos No han puesto Todavía Pero Ahí Tiene su nido Estos También Quiero que Empiecen a poner Así Para sacar Unos gallinos Gallinos Pelones Y giros Pues si A ver A ver Que sacamos Ahí En estos Inventos Oye Aquí saqué Uno de los pollos Y lo junté Con la pollita Que Dije Que Iba a vender Este pollito Es hijo Del pelón Giro Calabazo Con la hija De Una de las hijas Del Calabazo Y Pues salió Pues si Todo Casi Todo blanco Se le mira Un poquito dorado Un poquito En el pecho Se le mira Un poquito Calabazo También Y Ya tiene Aquí Desde el domingo Si Desde el domingo Aquí afuera Entonces Este ya la hizo Así Para Estar afuera Sin foco Porque Él estaba Ahí En los Creador Que tengo Para los pollitos Y Ya Pues Ya era Tiempo De sacarlo Lo Mira Está cortito La gallinita Es media Ya tiene Su anillo El gallito La gallinita No No le puse Pero No sé Si Toda Si da Tiempo Ponerle Voy a Tratar De ponérselo Al rato El anillo Pero Si Estos Si Interesan Ahí Están Disponibles La pareja De De Blanquitos Y Si La La gallinita Es hija De Pata Corta Pero Salió Media La mamá Era media De ella Pero El papá Si era Corto Entonces Ya tiene Ahí en la Sangre Ya metiéndole Ahora si Pata corta Como es el gallito Ahí tienen que sacar Ya Más Más Cortos Acá Tenemos Los Blue Silvers Estaba Chequeando Y no No han puesto Más Pero Si Tenemos En la incubadora Unos huevos Que Nos Van a Nacer Como En Dos Semanas Bueno Espero Que Nazcan Porque Pues La Primera Vez Que He He Echo Huevos De Estos En La Incubadora A A Ver Si Nace Y Del Fond Todavia No Han Puesto Fond Silver Creo Esto pero pues ni modo ahí vamos a tener que esperar puede ser que necesito echarle más comida con más proteína la comida o sea comida que tiene más proteína así para que empiecen a poner como el otro día les eché de este game bird que es como para godornices es que cuando fui a comprar pues no tenían de la que compro de pollito y pues me traje un game bird y mire que si empezaron a poner unas gallinas yo creo que voy a tener que hacer eso me voy a esperar otra semana más bien así porque quiero estar más bien preparado así para cuando pongan para tener las incubadoras todas listas y todo eso porque si no estoy bien preparado pues no más van a echar a perder los huevos ya saben y dicen que como dos semanas lo recomendado o sea lo más tarde pero no sé no sé cuánto será lo más tarde que se pueda esperar para incubar un huevo y aquí tenemos este del papá del del blanquito que le estaba diciendo se viene enseñando el papá la mamá ahorita no la tengo aquí la tengo ahí adentro en el garage le echamos esta blanca o e gb el jim chensley esta es la mamá del hijo del calabazo que grabé primero y este viene siendo la hija de ella también no ni he chequeado si han puesto más estas bueno ya hay dos huevos yo creo que ya voy a tener que ponerle un nido pues porque si ha puesto mucho esa gallinita esta no ha puesto todavía esta muy muy pollita y ahorita pues ahorita les voy a comer aquí tengo la comida no necesito hacer más ahorita pero ahí está la que les doy comida de pollito con este grano de conditioning bueno creo que va a ser todo para hoy es que necesito aquí acabar a darles de comer vamos a chequear aquí de volada todavía no no han puesto estas estas tampoco aquí están las hermanas de la blanquita que está allá con el gallito que les dije aquí voy a grabar de volada esto antes de acabar el video tenemos el peloncito con sus gallinitas que todavía no han empezado a poner tampoco y esta el otro ya puso un huevo ya le puse su nido ya tengo dos huevos allá alzados de estos dos al rato los vamos a incubar tenemos los negros y si ahí sigue emplumando la gallinita y aquí es donde vamos a poner esos los fawn silver de este lado aquí lo vamos a poner así ya para que empiecen a poner la humoda a su comida también de ese game bird yo creo eso si voy a tratar de sacar más como les dije miren como brilla ahí con el con el sol bueno pues yo creo que si va a ser todo para hoy a ver si hago un video para este fin de semana ahí estamos compas